Continuamos, Harlington Píriz, integrante de AFUC Artigas, habló de una reunión que se realizó vía Zoom con todos los sindicatos de la salud del Uruguay, donde se realizó un balance hasta la fecha en el sector de la salud en tiempos de pandemia. También se planificaron algunos puntos a tratar en el próximo Congreso de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, que se realizará en el mes de agosto. Sí, como tú decís, primero buenos días a todos. Bueno, tuvimos una instancia a nivel nacional de la Federación Uruguaya de la Salud, donde se hizo a través de la plataforma Zoom, para poder tener la opinión de todos los compañeros de todo el país. Alrededor de 60 sindicatos de todo el país participaron, cerca de 100 delegados que participaron de esa reunión virtual, donde allí se hizo un balance de lo que ha sido la recolección de firmas contra los 135 artículos de la LUC, donde la Federación Uruguaya de la Salud ha tenido un papel importante en todo el país, haciéndose cargo y además saliendo a buscar las firmas. Y bueno, sumamente positivo por haber alcanzado el objetivo, donde se llegó a más de 800.000 firmas. Y yo creo que ahora nos pone de cara lo que va a ser el referéndum, donde será otra etapa para trabajar. Y como Federación Uruguaya de la Salud, dentro del movimiento sindical, a través del PIT-CNT, vamos a estar también en esa instancia. El otro punto fue todo lo previo al Congreso 19, Congreso de FUS, que se va a llevar a cabo en agosto, los días 4 y 5, donde allí vamos a estar en el parque de Ute Antel, en Minas. 279 delegados es un aforo reducido para lo que es los congresos habituales de la Federación Uruguaya de la Salud, que habitualmente participan 600 delegados, en este caso por razones obvias y por lo que es el protocolo que nos habilitó por parte del Ministerio de Salud Pública, el aforo va a llegar a esa cantidad de 260 y pico, casi 270. Bueno, se está instrumentando todo lo que va a ser la organización. Hemos presentado los documentos donde nuestro grupo, dentro de la Federación Uruguaya de la Salud, hoy tenemos la mayoría dentro del Consejo Central, vamos a impulsar una nueva etapa de esta federación en momentos complejos de pandemia, donde seguramente esta nueva directiva de la Federación Uruguaya de la Salud, que va a estar siendo elegida en ese Congreso para los próximos 3 años, tiene muchos desafíos para enfrentar, porque también van a venir el año que viene lo que son los consejos de salario y todo lo que es muchas comisiones que quedaron pendientes del Ministerio de Trabajo para seguir avanzando en aquello que hemos logrado y no queremos retroceder. Me imagino que se trataron temas, por ejemplo, lo que puede ser lo de la pos-pandemia, hablando siempre, por ejemplo, del tema de salarios, ya que los trabajadores de la salud, bueno, están siempre en la primera línea con este tema de la pandemia. ¿Cuál fue la evaluación o los puntos sobre este tema? Bueno, la evaluación sobre ese punto fue uno de los centrales, porque vemos venir una situación compleja. La salud privada depende de la cantidad de socios que tengan las instituciones y nosotros ya hemos notado, y esto seguramente se puede ir agravando, que se han emigrado cerca de 80.000 usuarios de la salud privada en este periodo de pandemia hacia lo que es el servicio público. Eso va a traer como consecuencia situaciones complejas para las instituciones y lo que nosotros siempre planteamos y los antecedentes son que las instituciones siempre usan como variable frente a hechos adversos económicos lo que es el trabajador, el salario, lo que son los puestos de trabajo. Por lo tanto, tenemos una situación por delante muy compleja donde esta pospandemia va a traer situaciones bastante complicadas para los trabajadores a nivel salarial, a nivel de puesto de trabajo, y bueno, nuestro cometido va a ser defender y hacer propuestas como siempre hacemos.